Queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, muy interesante, que se llama el cuento y tipos de narrador. En primer lugar, tenemos que diferenciar o definir qué es el cuento. El cuento es una narración de tipo ficcional, usualmente breve, centrada en un solo personaje y que desarrolla una sola trama. Este va a poseer las siguientes características, pero antes de mencionar las características, quiero explicar algunos conceptos. Primero, qué es ficcional. Ficcional viene de ficción, es decir, es aquella característica de la literatura en donde nosotros tenemos la posibilidad de crear un mundo posible, que no es real, pero que se basa en la realidad para poder construirse. Por ejemplo, en los libros de Harry Potter, pues prima la fantasía y todo lo demás, pero existen elementos que en la realidad sí existen. Obviamente no existen los magos, no existen las varitas mágicas ni nada de eso, pero en nuestra imaginación existe esa idea posible de que sí puedan ser reales. Entonces, dentro del libro, dentro de la historia, eso se vuelve verosímil, es decir, real solo dentro del texto. Y obviamente es esta característica principal que hace de un texto algo literario. Por otro lado, cuando decimos que es usualmente breve, estamos hablando básicamente de que tiene una sola historia, una sola trama. A diferencia de una novela, las novelas suelen tener subtramas, es decir, no solo se centra en un solo personaje o en el problema de un personaje, sino que aparecen pequeñas historias que van alimentando una trama principal. En el cuento no sucede eso. Usualmente es una sola historia, un solo tema, una sola trama, un solo camino. Y se respeta usualmente el inicio, nudo y desenlace. Entonces, de esta manera el cuento se diferencia de la novela y además entendemos que el cuento tiene característica ficcional. Ahora sí, vamos a las partes de un cuento. Bueno, ya lo había mencionado. El cuento tiene básicamente tres partes. Un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio, bueno, es el hecho inicial que dispara la historia y aquí se presenta al protagonista del espacio narrado. El nudo básicamente es el problema que desarrolla el cuento y en el que se ve inmerso el protagonista. Por ejemplo, el nudo en Capirucita Roja está en el problema de llevar la canasta de frutas o de alimento a la abuela por parte de Capirucita. Ese es el nudo básico que mueve al protagonista, en este caso Capirucita, a ir a la casa de la abuelita y a generar toda la trama, toda la historia que nosotros sabemos. Porque obviamente quien no ha leído ha escuchado sobre Capirucita Roja y el desenlace básicamente plantea una solución al problema del nudo. Es decir, es el final y puede ser feliz, trágico o abierto. Es bastante raro, bueno, sobre todo en la literatura ya para jóvenes, que el final sea feliz. Usualmente es feliz en las narraciones para niños, pero usualmente en la literatura ya para jóvenes o para mayores, el final o es trágico o es abierto. Cuando me refiero a abierto, necesita del lector para poder entender ese final. El final es simbólico, no es completo, no es explícito, sino que nosotros tenemos que encontrar una respuesta, una interpretación a este desenlace. Bueno, ahora existen algunos tipos de narradores. No todos los cuentos están narrados de la misma forma. Un narrador, en primer lugar, es aquella voz que relata una historia. Básicamente eso. Y entre ellos, tenemos diferentes puntos de vista o tipos de narradores. En primer lugar, tenemos al narrador protagonista que va a narrar desde un yo. Se presenta en primera persona y cuenta, va a contar y participar activamente de la historia. Para hacer interesante esta pequeña clase, he preparado un cuento de una estudiante de quinto de secundaria, que se llama Melissa Tocri, quien publicó hace ya algunos años este cuento. Entonces, voy a ejemplificar cada uno de los puntos de vista o tipos de narradores con este cuento. Entonces, acompáñame a ver y a leer esta triste historia. El pequeño relato se llama Con un beso, todo terminó. Lo voy a leer. Estaba sola en mi cuarto, pensando en aquel beso que me diste ayer. No sabía la razón, pero a ese beso le pusiste mucho sentimiento. Me lo diste antes de irte, diciéndome que volverías dentro de un año. En la tarde, enciendo la tele y en las noticias, se hablaba de que hubo un accidente. Un avión se estrelló. Me sorprendí mucho cuando reconocieron tu nombre. No quise creer que eras tú, ya que prometiste volver dentro de un año. Y ahora, el destino me arranca la esperanza de volver a reencontrarme con tus labios. Si hubiera sabido que ese beso era de despedida, lo hubiera apreciado más. Como vemos, el narrador aquí es un yo. Y lo podemos constatar viendo los verbos. Estaba, yo estaba sola. No sabía, yo no sabía. Y entonces así podemos constatar qué tipo de narrador tenemos. Este es un narrador protagonista. Porque aparte de narrar la historia, él está actuando, está siendo parte de esta historia. De esta triste historia. Continuamos. Con el siguiente tipo de narrador. El narrador testigo. Que básicamente nos va a narrar la historia desde un tú. Se presenta en segunda persona y cuenta la historia de otro que conoce. El mismo ejemplo de Melissa lo voy a leer. Pero esta vez van a ver una variación, algo muy diferente. Una diferencia respecto de los verbos. Porque está en segunda persona en un tú. Con un beso todo terminó. Estabas sola en tu cuarto pensando en aquel beso que te dieron ayer. No sabías la razón. Pero a ese beso le pusiste mucho sentimiento. Te lo dieron antes de que él se vaya, diciéndote que volvería dentro de un año. En la tarde en la noche. En la tarde enciendes la tele y en las noticias se hablaba de que hubo un accidente. Un avión se estrelló. Te sorprendiste mucho cuando reconocieron su nombre. No quisiste creer en él. No quisiste creer en él, que era él, ya que prometió volver dentro de un año. Y ahora el destino te arranca la esperanza de volver a reencontrarte con sus labios. Si hubieras sabido que ese beso era de despedida, lo hubieras apreciado más. Como vemos aquí, el punto de vista del narrador ha cambiado. Es un tú. No está siendo parte de las acciones, pero sí está hablando de alguien que conoce. En este caso, la protagonista que sufre la pérdida de lo amado. Continuamos con... Por último tenemos al narrador omnisciente. Este va a narrar la historia desde un él o ella. Y se presenta en tercera persona, obviamente. Cuenta la historia sin ser parte de ella. Vamos a leer ahora en un narrador en tercera persona, omnisciente, el mismo cuento de Melissa Tocre. Con un beso todo terminó. Estaba sola en su cuarto pensando en aquel beso que le dio ayer. No sabía la razón, pero a ese beso le puso mucho sentimiento. Se lo dio antes de irse, diciéndole que volvería dentro de un año. En la tarde enciende la tele y en las noticias se hablaba de que hubo un accidente. Un avión se estrelló. Se sorprendió mucho cuando reconocieron su nombre. No quiso creer que era él, ya que prometió volver dentro de un año. Y ahora el destino le arranca la esperanza de volver a reencontrarse con sus labios. Si hubiera sabido que ese beso era de despedida, lo hubiera apreciado más. Como vemos, en tercera persona, el narrador omnisciente básicamente lo que va a hacer es hablar desde una tercera persona. No va a participar en la historia y se va a hablar desde el ángulo más lejano de la narración. Bueno, también en la narrativa existen los famosos tiempos narrativos, que básicamente es aquel tiempo verbal específico. Un cuento puede narrarse en tres tiempos diferentes. Y para ejemplificar cada uno de los tiempos, vamos a tomar como referencia, vamos a modificar el inicio de la obra maestra de Frank Kafka, la metamorfosis. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo pasado y es el que originalmente fue escrita esta obra. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Así se leería si estuviera en tiempo presente. Cuando Gregorio Samsa se despierta una mañana después de un sueño intranquilo, se encuentra sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Como ven, el tiempo de la narración cambia y también cambia la forma de cómo se cuenta la historia. Por último, en el tiempo futuro de la narración se leería así. Cuando Gregorio Samsa se despierte una mañana después de un sueño intranquilo, se encontrará sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Muy bien, de esta manera hemos concluido esta pequeña clase. Espero que les haya gustado y en la descripción dejo un ejercicio que es el cuento La noche de los feos y Romeo y Julieta, La noche de los feos del gran escritor uruguayo Benedetti. Y el otro cuento más breve es de Edmundo Paz Soldán, que se llama Romeo y Julieta. Los dos son dos cuentos excelentes para poder reforzar todo este tema de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chau, chau, chau.